Recuérdame, 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 cuando pata y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se esconden y te abrazan, recuérdame. Recuérdame, recuérdame, cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no les caen tus brazos, y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame, amándote, mirándome a los ojos, agarrándome tu vida. Recuérdame, amándote, esperando tu vida, se me corre sin mi vida. Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tratada en tu piel. Recuérdame, cuando sientas que tu obra está en vida. Recuérdame, 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 cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no me están juntando. Recuérdame, cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no me están juntando. Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tratada en tu piel, recuérdame, recuérdame, mirándote a los ojos, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tratada en tu piel.